Familia, que gusto me da saludarle de nueva cuenta y en esta ocasión para compartirle una receta de agua de horchata. Normalmente cuando pensamos en agua de horchata, me imagino inmediatamente el arroz y salimos corriendo. ¿Por qué? Porque voy a comer muchos carbohidratos entre el arroz y el azúcar con que está endulcorado la horchata. Pues todo mundo le tenemos miedo. El día de hoy le quiero compartir una receta exquisita y súper nutritiva. Sabe de qué vamos a hacer la horchata de avena. Bien sencillo, usted puede poner las cantidades prácticamente al gusto y de acuerdo a su preferencia. En esta ocasión estoy poniendo una taza y media de hojuelas de avena. La hojuela va natural, no está cocida, no es más que la hojuela, así como viene en la bolsa o en el bote. Luego voy a poner suficiente canela, igual de palo no molida, natural la canela. Voy a poner la grasa, que es el plato de buen comer, requiere de grasa vegetal en forma de almendras, que también la puede poner en cacahuate. Luego voy a poner el azúcar al gusto. Si usted tiene diabetes, pues póngale el endulcorante al gusto que sea artificial. De esa manera también es para personas que viven con diabetes. Ahora lo que voy a agregar es la leche. Así de sencillo, agrego la leche y voy a moler perfectamente. ¿Qué tengo aquí, familia? Si yo le pongo miel de agave, le pongo un endulcorante que sea más saludable que el azúcar normal, el resultado es que voy a tener 100% algo nutritivo. Únicamente, lo que yo le recomendaría es poner algo de endulcorantes que sean saludables. Ya que eso molió perfectamente, vea cómo le va a quedar, familia. Usted lo va a vaciar a un recipiente, le va a poner suficientes hielos y lo vamos a servir. El resultado es un agua de horcata súper saludable. Quiero que sea 100% saludable. Pues bien sencillo, el endulcorante deberá de ser saludable, como ya le decía, stevia o miel de agave. ¿Qué le parece si usted pone esto en práctica en casa y le da a tomar a su familia y a su cuerpo algo saludable como un agua de horchata y avena? Familia, buen provecho y buena salud.